Un optimista, pero al final este que solo sirve de ornato, hay que decirlo, un optimista y ornamental secretario de educación que tiene el estado de Michoacán, que se llama Alberto Frutis, dice que están dadas las mejores condiciones para cerrar bien este ciclo escolar, que serán entregados en tiempo y forma, este, los documentos que tendrán que recibir los niños, y que él espera, digo, pues desde una posición ornamental, que todo se conserve en calma y a todo dar. Escuche usted al optimista secretario de educación del estado. Están las mejores condiciones para cerrar un muy buen ciclo escolar, ya tenemos lista la certificación, los alumnos van a recibir en tiempo y informa sus documentos. Obvio, es el mes de mayo, donde es el tema magisterial, el día quince es el día del maestro, y es el día también que la federación da respuesta al pliego de demandas anual de este gremio. Yo espero aquí en Michoacán que conservemos la calma, que seamos maduros y que por primera ocasión cerremos un ciclo escolar como lo merecen las niñas y niños de Michoacán. Le digo que con toda su este optimismo por delante, ¿no? El secretario de educación ahora, ¿qué es lo que pasa al cerrar un ciclo escolar en Michoacán? De manera cobarde y de manera ilegal, muchos directivos y maestros que pertenecen a la CENTE, a esto que se hace llamar la coordinadora, a los que son los demoníacos, como se les dice, de manera cobarde, retienen la documentación de los niños, o muchas veces también la retienen para o tratar de presionar al gobierno, o pedir dinero por los documentos. Cualquiera que fuera el motivo se hace de manera ilegal a todas luces de la autoridad. En Michoacán, dice Frutis hay un millón doscientos cincuenta mil alumnos desde el nivel básico hasta el nivel profesional y anuncia que ahora, espero que esto sirva de algo, las propias escuelas serán quienes impriman los certificados, los documentos que acreditan que cada uno de los alumnos cursó el ciclo escolar correctamente y el documento para poder acceder a el este, al siguiente grado que le corresponda. Un millón doscientos cincuenta mil alumnos y todos van agresando de lo que es del nivel básico, nivel medio y nivel superior. Entonces el rubro que van a estar agresando. ¿Ya están todas esas certificaciones? Ya están listas todas, sí, ya por primera vez vamos a llevar una certificación electrónica donde cada una de las escuelas puede imprimir directamente sus certificados. No se trata tanto de la certificación electrónica ni de echarle tecnología al asunto, se trata en primera instancia de hacer valer la ley. Dice que se siguen aplicando los exámenes de evaluación a docentes y que se llevó a cabo un examen de promoción en el cual les fue muy bien. Se están trabajando y es un proceso que va a combinar en el mes de julio. Quiero decirte que ayer hubo exámenes para la promoción, los que van de están participando para un grado de director, de supervisor, jefe, sector y del 100% de los que esperábamos llegó un 85% y es una muy buena noticia para Michoacán. Vamos trabajando este tema, no señor. Vamos trabajándolo poco a poco y vamos a ver muy buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!